En el 2010, más de 400 trabajadores fuimos echados a la calle a través de un decreto departamental sin conocimiento, sin aprobación de la asamblea departamental. El programa urbano, en el caso CEPCAM, asignó un asesor jurídico que siguió procedimientos administrativos con la finalidad de restituir los derechos de los trabajadores afectados por este decreto inconstitucional. Ante el poco éxito de los procedimientos administrativos, se apeló a la vía judicial. A partir de esto, y en base a las apelaciones del gobierno departamental, se llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitió un auto supremo en el cual se restituyen los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en el caso de Víctor Hugo Torres. Y esto resulta en un importante antecedente de jurisprudencia para el resto de los trabajadores camineros del país, pero también para todos los trabajadores estatales. Todo el documento que salió también, producto de todo el trabajo de UNITA del 2011, ese documento se entregó a la gobernación y ese documento ha permitido que se emita una resolución donde el asesor legal de la gobernación reconoce que fue un decreto incorrecto, ilegal y que se debe ser reemplazado por otro que permita la reincorporación de todos los trabajadores camineros. Uno aprende a defender y aprende y le toma cariño a las nobles causas de la lucha, por los trabajadores. He demostrado que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, imprescriptibles.